Informe especial Fue que yo creo mucho que un perro se soltó o algo pasó porque se vino un perro detrás y comenzó a morderme Llegué y con Alicra no se veía la gravedad de las heridas, por decirlo así, entonces yo llegué al hospital, ni siquiera mi amiga fue la que comenzó a hacer todo el proceso ayúdenos, ayúdenos, mira que tatataba, entonces me mandaba para un lado, para el otro y yo le dije no, mira la verdad es que yo ya no puedo más, no puedo morirme más, le dije a mi amiga le dije yo ya no puedo, entonces ella me dijo ayúdenos y nos dejan una camilla mientras comenzaban, mientras porque como es un proceso que te toman los signos que nos quedan, hasta que me, una enfermera me metió a un baño y me dijo bañese y yo no, yo no puedo bañar sola, le dije ¿por qué? porque yo sé que, le dije mira esto es liso y en la Alicra tuveías montañitas y era mi carne, le dije esta es mi carne y si yo me la quito me bajo y me voy a lastimar mucho, entonces me dijo no pues te voy a cortar, le dije si, si obvio cortala, entonces ya comenzó a cortarla y comenzaron a caer los pedazos de carne de todo esto, de todo este pedazo de acá y pues de los pedazos que se abrieron, que no tenía carne y ya ahí después de que me lavaron con jabón rey, jabón fa, jabón de en polvo, me lavaron, me iban a trasladar en principio a Bogotá porque eso fue el sábado y el cirugía plástica solo había hasta el lunes, entonces yo duré con las heridas abiertas dos días y el lunes me operaron. Bueno, en el momento en que fuiste atacada por los perros, tu me dices que llevabas una Alicra, ¿qué llevabas en la parte superior de tu cuerpo como para protegerte? porque uno pensaría de pronto los perros también pueden atacarte la cara. Si, yo pues gracias a Dios yo llevaba la protección de la moto, o sea yo llevaba el casco, yo me pongo una cosa acá para taparme, llevaba ese elemento, llevaba guantes de seguridad de la moto y la chaqueta reflectiva, entonces mi mamá me dice, pues no sé, pero ella me dice que el reflectivo en los perros, ellos tratan de rechazarlo, entonces ellos no se lanzaron a ninguna de mis partes de arriba porque todo era reflectivo, y pues gracias a Dios porque tenía los guantes y todo, si no, no se hubieran lanzado arriba, porque imagínate, llegaron hasta acá, no sé cómo, y pues gracias a eso la chaqueta, pues una bendición, porque como la chaqueta tiene partes muy gruesas, no dejo que, ni el casco, porque ellos también se lanzan a la cara y todo, entonces eso me ayudó mucho, cuando me tiraron pues tampoco se me cayó el casco ni nada, eso me protegió todo. Según el parte médico nos informaron que por un centímetro y se le hubiera visto afectada una de las las arterias principales, literalmente estás viva de milagro. Sí, sí, la verdad sí, porque en todo lo que hemos analizado y hablado y contado, estuvo muy cerca y más o menos, no sé, creo cuánto se demoran de sangrarse uno, pero es muy rápido, y si me hubieran cortado esa vena, pues me desangro y me muero, sí, o sea, estuvo súper cerca, no sólo eso, sino, bueno, el hecho de que cuando yo me caí, me cayó la moto encima y no me dejó que me pasara nada en esta pierna, pues sólo un poquito, sí, pero digamos que en cuanto a eso, o sea, en este momento yo pienso, esos perros querían comerme, ellos no querían marcar territorio, como cuando uno va ahí o el perro se voltea y se asusta y te muerde, porque se asustó, sí, sino ellos querían comer mi pierna, porque ellos, tengo entendido que ellos no los alimentan. ¿Has tenido algún contacto con los dueños de estos perros? Unas amigas me hicieron el favor, porque yo la verdad hasta el viernes me llenaron de alta, fueron a la finca, y en la finca les preguntaron, entonces pues el señor mismo, como que por decirlo así, fue el que dijo, no, acá cómo hacemos para saber si es que acá hay más de 70, hay 70 perros, entonces pues el mismo como que se echó la soga al cuello, porque era el decirnos que hay más de 70 perros, que él no sabía que había pasado, que, ah, entonces mi amiga le preguntó, una chica la mordieron acá, una amiga mía, ta, 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 entonces él dijo, sí, sí, no, sí, mira las fotos, ta, 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 y el man dijo como, ah, sí, sí, algo me comentaron, algo me comentaron por ahí, pero es que yo no puedo hacer nada, esto es propiedad privada, entonces mi amiga le mostró la foto, me dijo, es que mira cómo estás, o sea, tú me vas a decir que si una persona se va acá y entra por equivocación, se la comen y tú no haces nada porque es propiedad privada, porque simplemente hay perros salvajes acá y no vas a hacer nada, entonces le dijo a ella, le dijo, es que yo no puedo hacer nada, esto es propiedad privada, esto es propiedad privada, y esto es propiedad, y embarrada con ella, y embarrada con ella, y pues embarrada con ella, pero esto es propiedad privada. La señora me dijo, apenas tuve el accidente, cuando me levanté me dijo, toca que te vayas a aplicar la vacuna, porque estos perros no están vacunados, estos perros no tienen nada, estos perros son de la calle. Sí, nosotros, pues yo en principio no quería como poner la demanda, pues por lo que yo quiera propiedad privada, y eso le dije más, pero en el momento que la señora me da la autorización, pues yo ya estoy autorizada a entrar a un lugar, si por decirlo así, en la parte legal, después de ver mis piernas, después del dolor, o sea, yo le decía, yo iba a entrar a trabajar y yo perdí el trabajo, o sea, después de todo eso, yo digo, no, toca hacerlo, ¿sí? Porque igual, yo, digo, Dios me va a dejar sin ninguna cicatriz, le oro todos los días a que me deje sin ninguna cicatriz, pero igual son muchas cosas que me han afectado, ¿sí me entiendes? O sea, como te digo, un día antes del accidente, al otro día yo ya iba a entrar a trabajar, ¿sí? Y perdí el trabajo, porque ellos me llamaron y me dijeron, no, ya no te podemos recibir así, ¿sí? O sea, no podemos. Y ver todo eso, entonces yo le dije, más, sí, toca demandar, ¿sí? Y estábamos en ese proceso de todo, porque a nosotros nos pagó todo, no cubrió, el seguro cubrió, pero nos tocó pagar el 30% de todo, ¿sí? Y hasta el momento van 5, 6 millones de pesos, ¿sí? De lo que valió, ¿sí? De lo que nosotros pagamos, hemos pagado 1.700.000 en el hospital, que nos tocó pagar para que me dieran salida, pero hoy, por ejemplo, tengo que comprar una media, una media, para que no me quede, que lo dite. Esa media es costosa, las cremas, estoy pagando una enfermera, porque para poderme, no todo el tiempo, yo vivo acá sola, ¿sí? La estera, pedal, taxi, entonces todo eso, yo no, yo no, o sea, no es algo que yo no tenía que pagar porque no estaba en mis planes, o sea, ¿sí me entiendes? Es mi vida común y corriente y separó, separó mi vida, en este momento de mi vida separó todo por esto. Aparte de eso, pues llegué acá a la casa el día de la salida y mi hermanita, por equivocación, dejó antes, le dije a entrar a la perra, porque no se podía matar una perra, y déjala entrar, pero ella se entró hasta acá y yo me ataque a llorar, me cogí las manos y yo, ah, ah, sáquenla, porque fue un, o sea, fue muy traumante para mí ese momento, ¿sí? Porque en parte fue responsabilidad de la señora, que me dijo siga y no me dijo váyase que acá está en peligro, ¿sí? Y para las personas que pasan por ahí, no, que no pasen por ahí, porque van a, o sea, si ellos no, si no, digamos, no se llega a solucionar nada, ellos van a seguir con los perros ahí y van a, y no les va a importar, o sea, según lo que hemos visto, ellos no les va a importar si muerden un niño, si muerden una persona, si muerden un anciano, ellos, pues, mmm, es propiedad prima, mmm, entonces las personas que pasen por ahí tienen que tener un cuchillo o no pasar, porque, para qué, si, si lo que estamos haciendo también esto es para que no le pase a nadie más, es por eso. Pues Alison, el mensaje es claro, y es que hay que tener mucho cuidado de no pasar por estos lugares y a esas personas que seamos un poquito más responsables, porque los perros así son también como si fueran nuestros propios hijos. Uno les enseña a los perros lo que uno quiere que aprender. Este fue un informe de Fabián Trillos con la cámara de Sebastián Pineda para Inforzman, además. Inforzman especial.